Hola, ¿qué tal? Es un gusto tener por aquí nuevamente. El día de hoy vamos a estar trabajando con tablas en HTML. Vamos a estar haciendo uso también de JavaScript, bootstrap para darle un poco de aspecto visual a nuestra tabla, pero lo más importante es que aprenderemos a insertar un nuevo renglón en nuestra tabla, a eliminar. Para esto vamos a estar utilizando HTML, bootstrap y JavaScript para que podamos ir entendiendo un poco más de las tablas y quizás en un próximo video vamos a estar realizando cómo extraer datos de una tabla en un servidor MySQL o en un servidor con PHP. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. También te recomiendo que si no estás suscrito, por favor lo hagas ya que estaremos subiendo videos sobre programación en PHP, JavaScript y Kotlin. Y bueno, también si el video te ha gustado, dale un like. Espero que te quedes hasta el final. Espero que te sea de mucha utilidad y que logres aplicarlo en tu día a día o que vayas agarrando un poco más de práctica y experiencia como desarrollador web. Así que sin tanto rollo, vámonos al código. Pues para comenzar vamos a generar un archivo denominado index.php y vamos a colocar las etiquetas HTML. En título le vamos a dar jugando con tablas. En nuestro body vamos a generar un div de la clase container. Y dentro de este vamos a generar otro div también de la clase container. Y a este le vamos a decir que tenga un margin top de 5 que es entre los elementos. Y dentro de esto le vamos a colocar un título 2. Le vamos a colocar un salto. Y vamos a generar una tabla. A esta tabla le vamos a dar un ID. Que va a ser tabla de pruebas. Le vamos a dar la clase. Y vamos a generar el encabezado. Va a contener 4 columnas. Y ahora vamos a colocar el body de la tabla. Y aquí le vamos a colocar 4 celdas. Que son las que van a estar fijas. Vamos a copiar este elemento. Y lo vamos a colocar debajo. Para que tengamos 2 filas. En este apartado le quitamos este botón. No lo vamos a ocupar. Bueno si mejor vamos a utilizar un botón para leer el contenido de esta fila. Le estamos dando un ID. Y estamos utilizando una función de Javascript. Que se va a llamar obtener datos. Entonces guardamos nuestros cambios. Y vamos a verificar. Verificamos. Y nos sale la tabla. Pero no hemos colocado nuestra referencia a Bootstrap. Nos vamos hasta la parte de abajo. Y le vamos a colocar. Y también colocamos el enlace al archivo funciones Javascript. Nuevamente guardamos nuestros cambios. Verificamos. Y vemos que ya nos está saliendo la tabla. Nos faltó colocar un elemento. Aquí en el encabezado de la tabla. Vamos a colocarle un TR igual. Cerramos. Y este es el efecto que tiene. Le dimos. Que el encabezado de las columnas. Está en color negro. Y por si solo los botones no hacen absolutamente nada. Así que vamos. Nos vamos al archivo funciones de Javascript. Aquí vamos a generar la primera función. Que es eliminar fila. Le estamos proporcionando un elemento. Lo vamos a colocar acá. Abrimos. Le colocamos un índice. Es el que nos va a indicar. Que posición de la tabla vamos a eliminar. Y posteriormente. Hacemos un document. Buscamos el elemento por el ID. En este caso es tabla de pruebas. Y le vamos a indicar. Que elimine. Y le colocamos el índice. Que obtuvimos anteriormente. Entonces guardamos. Y vamos a verificar nuestros cambios. Damos clic en borrar fila. Y automáticamente la fila desaparece. Vamos a realizar la segunda función. Nos vamos a nuestro código. Esta se llama obtener datos. También le estamos proporcionando un elemento o una fila. Vamos a colocarle fila en este apartado. Vamos a hacer lo mismo que en la función anterior. Entonces le colocamos. Le vamos a colocar un alert. Para que nos muestre el contenido. En este caso le vamos a dar cuerpo tabla. Le vamos a colocar punto row. Le vamos a dar un índice. Que en este caso vamos a hacer un menos uno. De las celdas. De las celdas. Como las conocemos. Le vamos a decir que lea la celda 1. Van numeradas del 0 hasta X número. Y le colocamos. Y le colocamos. La instrucción que nos va a obtener. El texto HTML que contiene esa celda. Actualizamos nuestra página. Y vamos a presionar el botón. Y nos está dando el concepto. Las columnas van numeradas del 0, 1, 2, 3. Como si fuera un array. Entonces podemos leer también. El elemento número 2. En este caso. Como conocemos la tabla. Pues nosotros mismos la estamos dibujando. Le damos en leer. Y nos va a aparecer el texto de la descripción 2. Y ahora vamos a ver. Como agregar una fila. Así que regresamos. A nuestro. Punto PHP. Nos vamos. Y debajo de la tabla. Vamos a colocar un nuevo botón. Que va a contener agregar fila. Guardamos. Nos vamos a nuestro archivo de Javascript. Le vamos a declarar una nueva función. Agregar fila. La función insert row. Si le colocamos el 0. Nos va a colocar la fila en la parte de arriba. Y si le colocamos menos 1. Nos la va a colocar al final de la tabla. Hacemos un. Una variable tabla. Que hace referencia a nuestra tabla de pruebas. Colocamos una variable fila. Que le va a pasar. La instrucción. Insert row a tabla. Entonces le colocamos un menos 1. Para que nos lo inserte en la parte de abajo. Obtenemos. El total de columnas. Estamos leyendo. El elemento. Tabla de pruebas. Y le estamos indicando. Que nos diga. Cuantas columnas tiene. La posición 0. Y la posición 0. Aquí nos faltó un punto. Insertamos un for. Le vamos a dar unos cambios. Vamos a colocar aquí índice. Y que sea menor a columna. Columna estamos aquí obteniendo el valor. Entonces es índice. Más más. Y en esta parte le vamos a colocar. Zelda va a ser igual. A fila. Y le vamos a colocar. Lo que contiene índice. Va a colocarle contenido. Vamos a más. El valor que contenga índice. Nuevamente guardamos nuestros cambios. Vamos a verificar. Actualizamos. Agregar fila. Nos está marcando algún error. Verificamos. Y nos marca. Nos falta aquí una T. Guardamos. Actualizamos. Agregar fila. Y nos está agregando la fila en la parte inferior. Pero vamos a hacerlo un poco más difícil. Vamos a hacer. Que javascript nos lea este IDE. Anterior. Para que nos lo coloque en este apartado. Entonces regresamos a nuestro código. Aquí vamos a insertarle un div. Le vamos a dar un text center. Que es el que va a contener los botones. Movemos nuestro botón. Y vamos a insertarle otro. Una vez teniendo los botones. Vamos a modificarlos. A este le vamos a colocar consecutivo. Y aquí en agregar fila con ID. Nos vamos nuevamente a funciones. Declaramos nuestra función. Vamos a copiar toda esta parte que nos va a servir. La pegamos. Aquí vamos a colocarle. Vamos a obtener el total de las filas. Entonces hacemos un var total filas. Va a ser igual a document. Punto getElementById. Tabla pruebas. Le preguntamos. Cuantas filas en total tiene. Entonces sacamos un consecutivo. Que va a ser igual a total filas. Menos uno. Porque el total de las filas. En el caso de la tabla actual. Me va a dar tres. Pero le vamos a quitar uno. Para que nos posicione. El índice anterior. Entonces vamos a hacer nuestra función for. Debajo de esta instrucción. Hacemos un if. Un else. Entonces aquí colocamos. Si índice es igual a cero. Estamos validando la columna. Entonces le vamos a colocar. Le vamos a colocar. Que el contenido de la celda. Va a ser igual a consecutivo. En caso contrario. Va a ser. Contenido más índice. Nuevamente guardado nuestros cambios. Y vamos a verificar. Actualizamos. Agregar fila con id. Y nos está apareciendo el consecutivo. Si yo agrego una fila. Obviamente va a aumentar. Y mi consecutivo también. Va a aumentar. Porque recordemos que es un array. Está contando las posiciones. Esta sería la 5. Y esta la posición número 6. Pero vamos a agregarle. Un poquito más. De sabor al asunto. Vamos a colocarle. A esta columna. El botón de borrar fila. Y vamos a verificar. Si en realidad. Nos hace el borrado. Regresamos a nuestro código. Ya sabemos que es en la posición 3. Entonces vamos a hacer aquí. Una pequeña validación. Nueva. De nuevo un if. Si índice. Es igual. A la posición 3. Le vamos a colocar ahí el botón. O de lo contrario. Le vamos a colocar. El contenido de la celda. Entonces vamos a esta parte. Seleccionamos nuestro botón de borrar. Lo copiamos. Lo pegamos. Y le colocamos. Guardamos. Actualizamos. Agregamos filas. Agregamos una con contenido cualquiera. Nuevamente otra fila. Y vamos a verificar. Si nuestra función de borrar fila funciona. Efectivamente. Está funcionando. Y vaya. Espero que el video les haya sido de utilidad. Ya saben lo mismo de siempre. Si no están suscritos. Por favor. Háganlo. Denle un me gusta al video. Compártanlo en sus redes sociales. Dejen un comentario. Pueden ir a ver los videos que tenemos en el canal. Sigamos haciendo más grandes comunidad. Muchas gracias a los últimos que se han agregado. Y no me puedo ir sin comentarles. Lo mismo de siempre. Que codear. Codear es divertido. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos.